Cada día que amanece yo quiero verte Con tu sonrisa de niña y tu mirada transparente Ya que Dios me ha concedido el orgullo de temerte Quiero decirte hija mía que estaré contigo siempre El mejor padre yo tengo y a Dios gracias doy por eso Quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi ejemplo Toma mi mano con fuerza no me sueltes te lo ruego Caminemos siempre juntos de adonde allá te llevo Si la vida nos separa yo te juro y te prometo Que en mi corazón existe solo tú Sangre en mi cuerpo Hola Hola ¿Cómo les va? Muy bien, gracias ¿Quiénes son? ¿Quiénes son ustedes? Mi nombre es Dana Holman Tengo 15 años Mi nombre es Carlos Holman Tengo 40 años Soy papá de Dana Es un placer estar aquí frente a ustedes Muchas gracias